En esta tercera unidad corresponde a la elaboración del informe final. El informe final tiene un documento de cómo se debe elaborar, consta de aproximadamente 11 o 12 puntos y lleva puntos que ya están elaborados en el protocolo, nada más que aquí se redactan en pasado. En el protocolo se redactaban a futuro, aquí se redactan en pasado y a eso se le suman las conclusiones, recomendaciones y el resto de anexos correspondientes. Y con eso ustedes una vez presentado este documento final podrán entonces finalmente egresar de su carrera. Buena suerte, buen provecho. ¡Suscríbete al canal!